Mario Delgado para en seco a Santiago Crir, representante de los conservadores. Corre video. Entonces, ¿a dónde va el dinero el gobierno? Pues va a una refinería que afecta el cambio climático. Hoy lo estamos viendo con el incendio de Valle de Bravo y los 148 incendios en todo el territorio del país. Eso es cambio climático. Primero, Santiago es la única persona, tal vez en todo México, que vio ganar a su candidata al Levante, porque no hay ninguna encuesta que reporte eso. Vamos muy bien. Pero a ver, hay que empezar reconociendo que estamos viviendo una situación extraordinaria. Cinco años de una sequía terrible, no está lloviendo. Mucho tiene que ver, obviamente, con el tema del cambio climático, pero es falso lo que dice Santiago. El cambio climático, y este gobierno no entiende, y no lo entiende porque el 56% de la generación de energía se hace con combustóleo, que afecta precisamente el cambio climático. Este es un tema interesante, Mario. Esa es una vil mentira, que repiten, repiten, repiten. El 57% de la energía por la que aporta CFE se hace con plantas de ciclo combinado, con las 56 plantas de ciclo combinado, y ha habido una gran inversión en todas las hidroeléctricas en nuestro país. Ahora, dice las plantas de tratamiento, sí, se construyeron también con dinero del fideicomiso 1928, es decir, hubo aportaciones de la ciudad. Y, a ver, aquí hay una gran contradicción, porque dice Santiago, y es la primera vez que lo dice, y lo felicito, dice, no quiere que regresemos a los gobiernos anteriores. Nosotros tampoco. Nosotros queremos que siga la transformación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador y que va a seguir Claudia Sheinbaum. Pero al mismo tiempo pides el Fonden, extrañas el Fonden. Se robaban el dinero del Fonden. Pregunta ahora, por ejemplo, en Acapulco, que ha sido el gran desastre natural que ha tocado en esta administración, y cómo el gobierno ha atendido a toda la gente en Acapulco. Y no existe el Fonden porque ya no se roban los recursos, hay recursos para atender a la gente cuando hay una emergencia provocada por el cambio climático. Es interesante eso, Mario. ¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum frente al Fonden y al resto de los fideicomisos? Pero en este caso, el Fonden para atender a los desastres naturales. ¿Cómo operaría su administración? Bueno, seguir con esta lógica de atención que ha establecido este gobierno, donde hay una emergencia, se toman recursos de donde sea necesario. Si son de la Secretaría del Bienestar, si son la atención que hace siempre el Ejército a los desastres naturales, si hay que tener recursos de la Sedatu, de Sedubi, en fin, de donde sean necesarios los recursos, pero no tener un fondo como lo tenían, donde no había rendición de cuentas y donde prácticamente se robaban el dinero, había sobreprecios. Era una fiesta acá. Laura, movimientos ciudadanos... Tiene ya la doctora Claudia Sheinbaum propuestas para el país de obras estratégicas en materia de agua. Presas, la Vicente Guerrero en Tamaulipas, Milpillas en Zacatecas, el Naranjo en Colima, el Tunal en Durango, el Acueducto Actopan Pachuca, el rescate de la Cuenca Toyac Puebla, tener plantas desalinizadoras en Baja California y el más importante, el proyecto del Valle de México para garantizar agua más allá de los próximos 20 años. Y aquí se va a lograr, ¿por qué? Porque va a haber una coordinación entre Delfina Gómez, que es la gobernadora del Estado de México, Clara Burgada, que va a ser la jefa de gobierno, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Van a armar este plan. Ahora, yo quisiera nada más decir una cosa. Está aquí Santiago Krill, que fue un estrecho colaborador de Vicente Fox. ¿Qué hizo el gobierno de Fox? Pues le entregó los ríos a la Coca-Cola. Eso no es cierto. A ver, te voy a recordar, 27 concesiones le dieron en el gobierno de Fox a 16 embotelladoras relacionadas con los refrescos en 10 estados, abarcando 15 ríos, y la mitad de los ríos prácticamente se los concesionaron a las embotelladoras de refrescos. A ver, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo que debe haber nuevas normas, y estoy de acuerdo que debe haber una visión integral. Pero si no hay recursos, dinero, donde está la discusión, ¿se van a hacer las cosas o no se van a hacer las cosas? Mario, quería responder. Aquí yo ya traje el listrado de obras, no sé si tú tienes alguna propuesta. El programa Sembrando Vidas es el programa de reforestación más importante, más grande desde el punto de vista económico que hay en todo el mundo. Se ha desforestado porque se ha desforestado los árboles originales y les pone árboles frutales que no funcionan. Qué bueno que Santiago está de acuerdo, primero, con lo que está haciendo López Obrador, porque hizo justamente la presa en Sinaloa y en Nayarit para garantizar el abasto de alimentos, es decir, no solo el derecho humano al agua, sino también a la alimentación. Y lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum justamente es tecnificar el riego para que no se desperdicie tanta agua. Otra cosa importante para que no haga falta agua es que se respete el orden urbano. Por ejemplo, en la Benito Juárez, que ha gobernado el cártel inmobiliario, autorizaron ilegalmente 266 pisos de más. Eso genera saturación de los servicios y eso genera falta de agua. Entonces, tiene que respetar en las ciudades el ordenamiento urbano. Es una hipocresía que les importe la contaminación. Lo que les enoga es que se les cayó el negocio que habían montado de importación de gasolinas. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum para el calentamiento global? ¿Qué propone Claudia Sheinbaum? Primero, ella es la que más conoce el tema, es una experta, participó como científica en el panel global sobre cambio climático que ganó el premio Nobel. Y además, hizo políticas muy exitosas. Todo el tema de transporte, por ejemplo, 500 nuevos buses, la renovación de la línea 1 del metro, dos líneas de teleférico, la primera línea de Metrobús eléctrica. ¿Qué propone? Bueno, pues que sigamos con esta transición a esas energías. Primero, fortalecer nuestras empresas, Pemex y CFE, terminar con el entreguismo, pero al mismo tiempo iniciar la transición. Por eso, la importancia de que se haya nacionalizado el litio para ir hacia energías limpias y renovables. Gracias. Efectivamente, una tunda que le puso, se les olvida a los de la mesa, no nada más a los conservadores, a los de la mesa, a todos, a la DMC, a todos, que ellos regalaron medio país. No solamente el agua, como bien dice Mario, que está bien documentado, las minas, todo. Por ejemplo, Salinas Pliego se enojó muchísimo porque al iniciar el sexenio de López Obrador le prohibió la concesión de una mina a cielo abierto en Baja California. Por eso están enojados. No porque el gobierno sea malo, es porque el gobierno ya no les entrega, regala cosas. A eso estaban impuestos. Dejé que hablara Santiago Crill cuando le preguntó Mario Delgado sobre las concesiones a la Coca-Cola. No dijo nada. Habló de otras cosas. Te digo, en un debate siempre van a perder. Porque ellos ya estuvieron décadas, no estuvieron meses ni años, estuvieron décadas. No tienen ninguna autoridad para estar ahí debatiendo sobre vamos a solucionar una cosa que nosotros mismos creamos. Si este fuera un país industrial el que nos hubiera entregado Peña Nieto y Calderón, pues no diríamos nada, pero nos dejaron un país en ruinas, endeudado. Y apenas estamos levantando este país, a pesar del PRI y del PAN. Me gustó mucho Mario Delgado como paren seco a Santiago Crill. Te digo que no tiene. La semana pasada le dijo, ustedes votaron en contra de los apoyos sociales. Y aquí está la prueba. Y solamente se dedicaba a decir Santiago Crill, no, no, no. Y ahora le dice lo mismo, le plantea lo mismo. Ustedes entregaron con Fox. Ustedes crearon el problema. Con Fox entregaron los ríos. Y no contestó. Hizo como que la Virgen le hablaba. Así son los conservadores. Pero ¿cuál es el problema? Que ese señor Santiago Crill y todos sus compañeros conservadores tienen el micrófono, tienen las mesas abiertas. Estaba viendo un programa de Adela Micha, estaba Silva Herzog, estaba este señor Germán Martínez y Rosario Robles debatiendo sobre la problemática de lo que está pasando en este país. Tres personas que apoyan al PRI y al PAN. Eso no puede tener ninguna seriedad. Tendría seriedad si pusieran a una persona neutral, a uno de morena y a uno del PAN. Y tan tan. Ahí se van a agarrar sabroso. Pero pone a puros amigos que opinan igual que ella. Por eso ese tipo de programas como la Adela Micha, la Tinus, a Typical no crecen porque solamente le están hablando a su propia burbuja. Dime qué opinas tú. Hasta luego.